La protección del medio ambiente y en especial la recuperación de los ríos ha sido tarea titánica, no solo del gobierno, sino de los habitantes de Mocoa que vieron cómo sus principales fuentes de agua quedaron en medio del lodo y los escombros luego de la avalancha del pasado 31 de marzo. Se comenzó a trabajar gestionando con el gobierno nacional y gracias a la colaboración de ellos pues se dragó el barrio Mirablor de Llan, lo que es el río, se dragó todo y estamos el último descolmatando la parte de abajo y descolmatamos todo. Gracias a la colaboración, como le digo, del gobierno nacional, colocó una oficina aquí para que nosotros vamos a solicitar lo que nos falte y gracias a ellos ya terminamos lo que es la dragada del río y bajamos por la parte de abajo descolmatando toda esta parte que se llevó la avalancha. Hoy muestran con orgullo como en menos de cuatro meses lograron borrar de sus causas los malos recuerdos y sacaron a flote lo mejor de la naturaleza. La comunidad aportó sus propias ideas para garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad de los campesinos que habitan en las zonas aledañas al río Mulatos. El jadrillón protege las crecientes, por ejemplo aquí se hizo un jadrillón que le pegue, yo me he metido el tiempo completo y le decían los maquinistas, colóquenme la piedra grande al frente donde le pegue el agua para que no me lo desbarate muy ligero y así como lo podrán observar ahora ustedes, quedó bien, ha crecido el río y no lo desbaratado, entonces pues quedó muy bien. Ahora la corriente corre limpia a lo largo de los ríos como si quisiera llevarse para siempre esos recuerdos de aquella noche cuando cientos de personas perdieron la vida. Importante, es muy importante porque si el jadrillón que había actual la vez pasada de la avalancha sirvió de mucho, si no se hubiera llevado a esta parte de acá, el que había, el antiguo, ahora con este jadrillón mejora la condición, mejora sustancialmente todo el sistema de todas estas casas que hay acá, se ve que se ha hecho un buen trabajo, pero contra la madre naturaleza no se puede hacer nada. Mientras tanto la maquinaria y la cuadrilla de obreros continuarán río arriba limpiando lo que una fuerte temporada invernal destruyó. Se ha continuado de aquí hacia arriba a la vera Líbano, llevamos un 70% ya dragado, pero nos falta, pero estas máquinas hoy día terminan aquí y mañana continúan para arriba Líbano. Por fuertes que sean los tiempos, por duras que sean las penas, en Mocoa no se dan por vencidos y siguen buscando el futuro.